Mi nombre es Mayerly Prada, soy nefróloga pediatra asociada a la Fundación Cardioinfantil. El día de hoy voy a hablarles acerca de síndrome nefrítico o nefrótico. Titulé esta conferencia de esta forma dado que esta es precisamente una de las preguntas que muy frecuentemente se hace el clínico cuando se enfrenta a un paciente con cualquier clase de manifestación de una enfermedad glomerular. ¿Es un síndrome nefrítico o es un síndrome nefrótico? Para empezar, vale la pena recordar o hacer hincapié en algunos errores que comúnmente se cometen en la práctica cuando se abordan pacientes con cualquiera de estos dos síndromes. Como su nombre lo indica, el síndrome nefrótico o nefrítico son un conjunto de síntomas y signos con un significado particular. No son sinónimo de una etiología única. Hacen parte del amplio espectro de manifestaciones que tiene la patología glomerular cuya etiología es tan variada como sus mismas manifestaciones. Por otra parte, se debe tener en cuenta que los síntomas y signos no son propios, excluyentes y tampoco se presentan en el 100% de los casos de los niños con síndrome nefrítico o nefrótico. Tener en cuenta que la glomerulonefritis post-estreptocóxica, la lesión de cambios mínimos o la esclerosis focal y segmentaria no son el centro ni el final de todo en síndrome nefrítico o nefrótico respectivamente. Y finalmente, que si no se hace un ejercicio por tratar de establecer cuál es el conjunto de manifestaciones predominantes, esto puede conllevar al clínico a cometer una serie de errores en el abordaje y manejo de estos pacientes. Dependiendo de la naturaleza y la severidad de la enfermedad glomerular de base y lo perturbados que puedan resultar la función y la estructura glomerular, se producen diferentes manifestaciones clínicas, de tal forma que el diagnóstico se pueda hacer de forma incidental, por ejemplo, ante el hallazgo de una proteinuria subnefrótica o hematuria monosintomática, hasta que el paciente puede incluso desarrollar manifestaciones tan severas como insuficiencia renal aguda o el mismo síndrome nefrítico o nefrótico. En general, son tres los síndromes clínicos descritos en patología glomerular. Por una parte, el síndrome nefrítico, el cual es característico de las glomerulonefritis agudas o crónicas y se define por la presencia de hematuria, hipertensión y lesión renal aguda. El síndrome nefrótico, caracterizado por proteinuria en rango nefrótico mayor a 40 mg metro cuadrado hora o un cociente proteinuria-creatinuria mayor a 2 o en la tira reactiva del puro análisis, la presencia de más de tres cruces de proteínas. Hipoalbuminemia, generalmente con un valor inferior a 2.5 gramos por litro de albúmina en plasma y la presencia de edema. Y, por último, no menos importante, aunque no es el objetivo de esta revisión, la microangiopatía trombótica, la cual se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y lesión renal aguda. Se cree que el síndrome nefrótico primario resulta de un aumento en la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular con el consecuente paso de proteínas que en condiciones normales tienen una concentración mínima en el ultrafiltrado, lo que casi siempre ocurre en ausencia de inflamación y proliferación celular, lo que conlleva a proteinuria, hipoalbuminemia, reducción de la presión osmótica en el plasma y, por ende, la generación de edema, características claves del paciente con síndrome nefrótico. En cambio, en el síndrome nefrítico, asociado a un sinnúmero de glomerulonefritis, lo que ocurre usualmente es proliferación celular e inflamación que conlleva a reducción de la perfusión glomerular, reducción de la filtración glomerular con retención de sodio y agua y, por ende, la formación de edemas e hipertensión arterial, características clínicas claves en el paciente con síndrome nefrítico. Se debe tener en cuenta que hay manifestaciones clínicas que son claves en cada uno de estos dos síndromes. Sin embargo, no son excluyentes y no siempre se presentan en el 100% de los casos. Por ejemplo, la hematuria es una manifestación presente en el 100% de los pacientes con síndrome nefrítico, así como la proteinuria en rango nefrótico y la hipoalbuminemia. Es decir, que es mucho más probable encontrar pacientes con síndrome nefrótico y hematuria microscópica que pacientes con síndrome nefrítico y proteinuria en rango nefrótico. Otras manifestaciones como hipertensión arterial o incremento de los nitrogenados, proteinuria en rango subnefrótico, tienen una frecuencia variable en cada uno de los dos síndromes como se ve en la tabla. En resumen, esto es un síndrome de múltiples causas. El síndrome nefrótico puede ser catalogado como congénito cuando se presenta en menores de tres meses y generalmente se debe a alteraciones genéticas que afectan la arquitectura de la barrera de filtración glomerular o a infecciones congénitas como la infección por citomegalovirus. Asimismo, el nefrótico puede ser adquirido y dentro de las causas adquiridas pueden ser primarias o idiopáticas, llamadas así porque no hay un mecanismo fisiopatológico claro y a esto hacen parte las podocitopatías, llamadas así porque se cree que la pérdida o la alteración de la función de los podocitos es lo que conlleva la pérdida masiva de proteínas. Entre esas encontramos la lesión de cambios mínimos, la esclerosis focal y segmentaria y la nefropatía membranosa. Las causas del síndrome nefrótico adquirido secundario también pueden manifestarse con síndrome nefrítico. En este orden de ideas encontramos enfermedades sistémicas como enfermedades inmunológicas, ejemplo de ellas, púrpura de geno-chonlein, nefritis lúpica, vasculitis, enfermedades hematológicas como leucemia, linfoma, anemia de células falciformes, enfermedades limitadas al riñón como nefropatía por IgA, glomerulonefritis C3 o enfermedad de depósitos densos, enfermedades infecciosas como infección por citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, VIH, malaria, hepatitis B o C y medicamentos o toxinas como aines, litio o heroína. Se debe tener en cuenta que la causa más frecuente en pediatría de síndrome nefrótico es el síndrome nefrótico primario idiopático, en tanto que las formas más frecuentes de síndrome nefrótico adquirido secundario son las glomerulonefritis infecciosas, específicamente la post-estreptocóxica, lo cual también se puede manifestar con un síndrome nefrítico. Como se ve en esta gráfica, derivada de un estudio hecho por el Laboratorio de Nefropatología de la Universidad de Carolina del Norte, con 21.374 pacientes, entre ellos niños y adultos con biopsia renal y algún tipo de glomerulopatía, las glomerulonefritis mediadas por complejos inmunes son más frecuentes en adultos, excepto la nefritis lúpica, cuya incidencia aumenta luego de los 9 años de edad, y la nefropatía por IGEA, cuya incidencia aumenta progresivamente desde la primera década de la vida. Otras glomerulonefritis mediadas por ANCAS o anticuerpos antimembrana basal glomerular o la nefropatía fibrilar son definitivamente más infrecuentes en pediatría. Esta gráfica muestra cómo la mayoría de estudios hechos o relacionados con biopsias de pacientes pediátricos con algún tipo de patología glomerular muestran que definitivamente el síndrome nefrótico primario es el más frecuente. Este es un estudio hecho en la Fundación Cardioinfantil con 241 biopsias renales de pacientes pediátricos entre el año 2007 al 2017. Como se ve en esta gráfica, la mayoría de pacientes fueron llevados a biopsia por síndrome nefrótico al igual a lo que se encuentra en la literatura y tan solo un 7.5% de los pacientes fueron llevados a biopsia renal por el antecedente de un síndrome nefrítico. El diagnóstico sindromático más frecuente en el subgrupo de niños que se llevaron a biopsia con síndrome nefrótico fue podocitopatía, como se ve en la primera tabla. En tanto que cuando los niños fueron llevados a biopsia por síndrome nefrítico, las glomerulonefritis fueron mucho más frecuentes. En el caso de las glomerulonefritis, pues las más frecuentes fueron aquellas mediadas por complejos inmunes como nefritis lúpica o nefropatía por IgA y mucho menos frecuentes aquellas mediadas por complemento o glomerulonefritis pausinmunes. En el caso de podocitopatía, pues definitivamente la más común fue la lesión de cambios mínimos seguido por esclerosis focal y segmentaria y finalmente nefropatía membranosa. Como se ve acá, las glomerulonefritis fueron más frecuentes en niños mayores de 10 años en tanto que las podocitopatías fueron o estuvieron presentes en cada uno de los dos grupos. Es probable que en este estudio las glomerulonefritis fueran más frecuentes comparado con el síndrome nefrótico primario a diferencia de lo que ocurre en la literatura general porque los niños con síndrome nefrítico en esta población tenían o tuvieron un mejor desenlace. Música 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 Bueno, entonces, hablando específicamente de síndrome nefrótico primario o idiopático, pues se debe decir que la lesión de cambios mínimos es la causa más común de este tipo de síndrome, correspondiendo a un 70-80% de los casos, proporción que disminuye posterior a la pubertad, momento en el cual son más frecuentes otras glomerulopatías. A diferencia de los adultos, en el que el 10-15% de los casos con síndrome nefrótico primario son debidos a lesión de cambios mínimos. Como vemos en la segunda tabla, la esclerosis focal y segmentaria se puede presentar en cualquier momento de la vida, en tanto que la nefropatía membranosa es poco frecuente en la edad pediátrica y su frecuencia aumenta en la medida en que se avanza en años. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos probables del síndrome nefrótico primario, pues debemos recordar que todo esto surge por una alteración de la barrera de filtración glomerular localizado en cada uno de los glomérulos. Esta está compuesta por capilares fenestrados, una membrana basal glomerular y los podocitos. El capilar fenestrado, por su parte, tiene una característica muy importante y es que sus fenestraciones usualmente oscilan entre 50 a 100 nanómetros, lo que ofrece una barrera importante para el paso de moléculas mayores a ese tamaño, como los elementos formes de la sangre. La membrana basal glomerular contiene a su vez moléculas de colágeno tipo 4, laminina, intactina, proteoglucanos, glicoproteínas, que ofrece una barrera en cuanto a carga. Y los podocitos son células altamente especializadas con una pobre capacidad de regeneración. Se calcula que hay entre 400 a 600 podocitos por cada lecho capilar. Tienen dentro de su estructura un citoesqueleto de actina muy importante que le permite mantener una adecuada función y emite una serie de proyecciones o podocitos que se interdigitan entre sí para formar los diafragmas o las hendiduras de filtración. Cuando esos procesos podocitarios se fusionan, como vemos en la segunda parte de la gráfica, pues es cuando se produce la pérdida masiva de proteínas característica de esta enfermedad. Los mecanismos por los cuales se altera esta barrera de filtración glomerular son básicamente mecanismos inmunológicos, los cuales están soportados por una probable disfunción de los linfocitos T que se observó desde 1974 cuando algunos pacientes remitían espontáneamente luego de una infección por sarampión o cuando los pacientes con linfomas Hodgkin u otros tipos de linfomas de células T eran llevados a quimioterapias. Asimismo, debido a la relación que hay entre este síndrome y reacciones alérgicas a picaduras o venenos, se calcula que hasta el 80% de los niños con síndrome nefrótico primario tienen antecedentes de reacciones de hipersensibilidad. Y pues también la respuesta a algunos inmunosupresores apoya esta teoría de inmunidad. Por otra parte, se ha planteado la participación de factores de permeabilidad circulante cuya participación se soporta por la recurrencia que puede tener esta enfermedad en el post-trasplante debido a experimentos murinos en los cuales se han expuesto a ratas, a sueros de pacientes con esclerosis focal y segmentaria, lo cual genera finalmente proteinuria masiva en estas especies. También la transmisión entre madre y feto debido a que se ha documentado síndrome nefrótico transitorio en hijos de mujeres que han tenido esclerosis focal y segmentaria. La respuesta que pueden tener estos pacientes a plasmaféresis y pues son diferentes los factores candidatos como estos dos que están expuestos en la diapositiva. Finalmente, el componente genético es muy importante especialmente en las formas congénitas y de síndrome nefrótico-córtico resistente. Usualmente lo que se han documentado son mutaciones de genes que codifican para componentes del diafragma de hendidura, el citoesqueleto, el podocito, las proteínas mitocondriales y lisosomales podocitarias, factores de transcripción nuclear y de la membrana basal glomerular. Asimismo, se han identificado diferentes polimorfismos de riesgo del complejo de mayorte y su compatibilidad tanto en córtico sensibilidad como en córtico resistencia. La configuración genética es muy importante en nefrótico primario dado que, por una parte, hay una correlación muy importante entre el genotipo y la edad. Por otra parte, cuando un paciente tiene identificado una causa genética, es menor la recurrencia en el post-asplante renal, permite una consejería genética adecuada y también podría direccionar la terapia inmunosupresora dado que estos pacientes, por naturaleza, son córtico resistentes. Como se ve en la gráfica, la probabilidad de encontrar una alteración genética depende de la edad. Se puede encontrar una mutación genética en el 60 al 80% de los casos cuando el niño tiene menos de un año, pero esta probabilidad cae a un 25% luego del año e incluso a un 11% alrededor de los 11 a los 13 años. Como se ve en esta gráfica extraída de un estudio internacional hecho con 1.783 familias no relacionadas de Europa, Asia, Australia y Norteamérica en las que había síndrome nefrótico córtico resistente manifestado antes de los 25 años de edad y en las cuales se encontró mutación en el 29% de los casos, se vio que las mutaciones para Fodosina, Nefrina, LAMP2 o WT1 explicaban el 69-85% de los casos de síndrome nefrótico manifestado antes de los 3 meses y entre el 50-60% de los casos de síndrome nefrótico manifestado entre los 4 y los 12 meses. En cuanto a la isopatología, lo que usualmente se observa en la microscopía de luz es un glomérulo de apariencia realmente normal. La microscopía electrónica puede revelar, como se ve en esta gráfica, una fusión extensa de los procesos podocitarios, hallazgo patonormónico de esta entidad. Aún es debatido si la lesión de cambios mínimos y la esclerosis focal y segmentaria son entidades separadas o corresponden al continuo de una misma enfermedad. Previamente se creía que una minoría de los pacientes que tenían esclerosis focal y segmentaria por biopsia respondían bien al esteroide o que ningún paciente con lesión de cambios mínimos hacía córtico resistencia. Por el contrario, se ha demostrado que los pacientes con síndrome nefrótico córtico resistente pueden tener una lesión de cambios mínimos al inicio de la enfermedad y luego desarrollar una esclerosis focal y segmentaria en el tiempo. Se cree, como se ve en la gráfica, que la depresión persistente de los podocitos conlleva esclerosis focal y segmentaria. Entonces, como vemos, múltiples etiologías mencionadas anteriormente influyen en la lesión podocitaria, lo cual lleva al desprendimiento o muerte de estas células. Si hay una reconstitución de estos podocitos, pues definitivamente puede haber reparación glomerular, pero si persiste la depresión podocitaria, se genera una cascada de eventos que conllevan a la esclerosis. Se debe tener en cuenta que la proteinuria persistente empeora aún más todo este panorama. Y esta gráfica resume la cascada de eventos que conllevan a esclerosis focal y segmentaria. En el primer panel es una representación de un glomerulo normal. En el segundo panel vemos cómo el desprendimiento o la muerte de los podocitos generan áreas desprotegidas de la neurona basal glomerular que conlleva a la formación de adherencias entre la cápsula de Bowman y esas áreas desprotegidas. Luego vemos cómo las células epiteliales parietales son capaces de depositar en estas adherencias matriz con la consecuente fibrosis de la adherencia. Luego son capaces de desplazarse, como vemos en el panel C, al área glomerular en donde son capaces de secretar colágeno fibrilar, lo cual conlleva a expansión mesangial y a linosis por tratamiento de proteínas plasmáticas y células espumosas. En la segunda gráfica vemos cómo se observan todos estos cambios mediante la histopatología. En la primera parte de un glomerulo normal, en la figura B encontramos la adherencia entre la cápsula y el área desprotegida de la membrana basal glomerular con algo de fibrosis ya en la figura C y la presencia de la linosis. Finalmente, pues cómo se produce el colapso de la luz capilar y pues las áreas de esclerosis focal. La piedra angular en el manejo del síndrome nefrótico primario son los esteroides y se ha clasificado de acuerdo a la respuesta a los mismos. Asimismo, se categorizan de acuerdo a la frecuencia de recaídas. En la tabla se encuentran las definiciones estandarizadas por la Fundación CADIGO desde el año 2012 con base a si el paciente responde al analeseroide, es decir, si es córtico sensible o si es resistente, si es recaídor frecuente o por el contrario, si tiene recaídas infrecuentes. En esta gráfica se observa la frecuencia del síndrome nefrótico córtico sensible y córtico resistente en diferentes series publicadas en diferentes países. Como se ve, la frecuencia del síndrome nefrótico córtico resistente oscila entre un 2.1 a un 27% de los casos. Luego del primer episodio, se calcula que aproximadamente el 50% de los niños alcanzan remisión en los primeros 8 días de tratamiento, de tal manera que la mayoría de pacientes responden en las primeras 4 semanas, a diferencia de los adultos en quienes el tiempo de respuesta puede prolongarse incluso hasta 2 meses. Tanto en niños como en adultos, las frecuencias de recaídas son altas, pero usualmente tienden a ser más rápidas en la población pediátrica. Numerosas complicaciones se han asociado al desarrollo del síndrome nefrótico primario. Por ejemplo, dislipidemia, la cual se explica por el incremento de la síntesis hepática de colesterol, triacilglicéridos y lipoproteínas, una reducción de la actividad de la lipoproteína lipasa, lo cual está involucrada en la conversión de colesterol BLDL a LDL, una reducción de la actividad de receptores LDL y un incremento del HDL urinario. Por otra parte, la infección también es una complicación frecuente atribuida a la reducción de los niveles plasmáticos de monoglobulina G debido a su pérdida urinaria, así como a la pérdida urinaria de factores de complemento. Generalmente, la infección más documentada en esos pacientes son las infecciones en piel, celulitis con un 54% en cuanto a frecuencia, seguida por peritonitis y otras misceláneas. El germen más involucrado es el streptococco neumónico, con una frecuencia que oscila entre 38 a 50%, seguido por E. coli, cuya frecuencia oscila entre 3 a 25%, otros gérmenes como estafilococco o hemofilus influenzae o incluso streptococco del grupo A. La hipercoagulabilidad también es debida a una reducción de proteínas antitrombóticas como antitrombina 3, proteínas C y S de la coagulación, pero por el contrario a un incremento de factores protrombóticos como fibrinógeno, factor 5 y factor 8. Obviamente esto puede empeorar en el escenario de depresión de volumen. La hipercoagulabilidad se debe a un aumento de la síntesis de factores protrombóticos como antitrombina, como fibrinógeno, factor 5 y factor 8 de la coagulación, en tanto que puede existir una reducción de elementos antitrombóticos como antitrombina 3, proteína C y S. Se cree que esta complicación puede presentarse en el 3 al 9.8% de los causos y la complicación trombótica más frecuentemente reportada es la trombosis venosa profunda asociada al uso de catéteres centrales. Sin embargo, hay otros eventos trombóticos también relacionados como las trombosis arteriales, el embolismo pulmonar, entre otros. En cuanto al manejo de estas complicaciones, se debe tener en cuenta que la profilaxis antibiótica no está indicada por la escasez de la evidencia. La vacunación contra neumococo está recomendada y podría considerarse cuando el paciente ha entrado en remisión pero aún recibe terapia inmunosupresora. La vacunación contra hemófilos influenzae y varicela también está recomendada idealmente en niños en remisión posterior a la suspensión de la terapia inmunosupresora así como la administración de inmunoglobulina G endovenosa luego de la exposición al virus, la cual debe administrarse lo antes posible y hasta 10 días después de la exposición. La terapia con aciclovir también se ha reportado, sin embargo, se debe tener en cuenta que esta recomendación es derivada de estudio con pacientes que han recibido trasplante de órganos sólidos. En cuanto a la tromboprofilaxis, pues no hay evidencia suficiente que soporte el uso universal de la misma, pero sí toca tener claro que ante la documentación de un evento trombótico la terapia de elección es la heparina de bajo peso molecular. No hay tampoco una recomendación en cuanto al uso de hipolipemiantes de rutina a menos que existe hipertriglesidemia marcada en un nefrótico que definitivamente no ha entrado en remisión y persiste la proteinuria masiva. Sin embargo, esto debe aplicarse idealmente a niños mayores de 10 años vigilando los probables efectos adversos relacionados con rhabdomiolisis, retraso en el crecimiento, alteración de la función hepática. Por tanto, deben monitorizarse todo el tiempo. Esta gráfica, como vemos, resume la indicación de este tipo de profilaxis en el escenario nefrótico activo, en el escenario nefrótico en remisión con uso de inmunomodulación o cuando el paciente está en remisión y definitivamente se ha suspendido el uso de terapia inmunosupresora. La lesión renal aguda es una complicación menospreciada en síndrome nefrótico primario. Sin embargo, corresponde a la tercera complicación más frecuente en estos pacientes. Esto corresponde a un estudio hecho en los Estados Unidos con 17 centros pediátricos entre el año 2010 al 2012 en el que se encontró que la lesión renal aguda se producía en el 58.6% de los casos y los factores más relacionados con el desarrollo de lesión renal aguda fueron el uso de nefrotóxicos y el antecedente de infecciones. Dos hipótesis se han planteado para explicar la fisiopatología de la producción del edema. Esta primera hipótesis plantea que luego de la proteinuria hay una reducción en la concentración cérica de albúmina y por ende disminución de la presión oncótica en el plasma, lo que conlleva a escape del líquido al espacio intersticial con la subsecuente reducción de volumen intravascular, hipotensión, taquicardia. Esto podría a su vez generar un incremento de la actividad de la vasopresina, el sistema de renal agiotensina, aldosterona y un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático, pero a su vez una reducción de la acción del péptido natriurético atrial, lo cual conlleva definitivamente a un incremento en la reabsorción de sodio y agua con la subsecuente restauración del volumen intravascular. Sin embargo, no todos los pacientes encajan dentro de esta hipótesis debido a que no siempre la administración de albúmina en monoterapia es efectiva para restaurar la diuresis. Casi siempre se requiere la adición de un diurético. Adicionalmente se ha visto que los pacientes que entran en remisión pueden tener mejoría de su diuresis aun cuando la albúmina no regresa a sus valores usuales. Esa segunda hipótesis lo que plantea es que luego de la pérdida masiva de proteínas por la orina se genera una retención primaria de sodio que conlleva a expansión del volumen intravascular y a fuga del líquido hacia el intersticio. Los mecanismos relacionados con la retención primaria de sodio son los que se exponen en esta diapositiva. Por una parte un incremento en el tono de la arteriola aferente y eferente por un incremento a su vez de la actividad del sistema nervioso simpático. Por otra parte una resistencia a la acción del péptido natriurético atrial. Por otra parte un incremento en la acción del canal epitelial de sodio en el túbulo cortical independiente de acción de aldosterona se cree que lo que genera su activación es la plasmina la cual es un derivado o un metabolito del plasminógeno presente en el filtrado glomerular. Y finalmente un incremento en el número y la actividad de las bombas sodio potasio ATPase. Sin embargo ninguna de las dos teorías explica por completo la fisiopatología del edema. De hecho ambas pueden sobreponerse. Se calcula que el 25% de los pacientes pueden cursar con hipovolemia que empeora si se usan por supuesto diuréticos solos y además si se hace restricción hídrica. Por esto esto pues podría justificar el uso de albúmina. En el caso de hipervolemia hay que tener precaución con el uso de albúmina debido a que habría un riesgo aumentado de edema pulmonar. Por eso es tan importante que en el primer momento el clínico sepa muy bien establecer si el paciente tiene definitivamente un síndrome nefrótico en el que predomina un componente hipovolemico o hipervolemico y de esta forma puede hacer el mejor enfoque. Esta tabla resume algunos datos claves que nos podrían ayudar a diferenciar entre un estado de hipovolemia versus hipervolemia. Si la reducción, si la filtración glomerular está marcadamente disminuida esto pues podría definitivamente hablar más de un estado de hipovolemia. Hipoalbuminemia muy severa también podría hablar de hipervolemia. La hipertensión asimismo apunta más a su hipervolemia y por supuesto la hipotensión postural apunta más hacia un estado de hipovolemia. La piedra angular del manejo en nefrótico primario claramente son los esteroides. Si hay recaídas frecuentes o corticodependencias se puede optar por la administración de esteroides a dosis bajas en días alternos pero si definitivamente persisten las recaídas o hay efectos adversos al medicamento se recurre al uso de ahorradores de esteroides como ciclofofamida o levimazol. Si el paciente no mejora se podría pensar en el uso de inhibidores de calcineurina como tacrolimus o ciclosporina o otra clase de medicamentos como micofenolatomofetil o rituximab. Si el paciente por el contrario es córtico resistente habría que pensar definitivamente en confirmar una causa genética, en hacer biopsia, en instaurar tratamiento con inhibidores de calcineurina tipo ciclosporina o tacrolimus o también podría pensarse en la adición de inhibidores de la enzima convertidora en geotensina o los ARA2. ¿Qué decirle a la familia de estos pacientes? ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad? El 80 al 90% responden adecuadamente, es decir son córticos sensibles, en tanto que un 10 al 20% no responden catalogándose como córticos resistentes. Sin embargo hay que tener en cuenta que a pesar de que respondan al esteroide la mayoría tienen al menos una recaída. El 50% se convierten en recaedores frecuentes o córtico dependientes pero a pesar de todo este escenario se cree que menos del 10% tienen recaídas en la vida adulta. Sin embargo en este grupo de pacientes la probabilidad de llegar a enfermedad renal terminal es menor al 5%, muy baja, en tanto que los pacientes con córtico resistencia pueden llegar a insuficiencia renal terminal hasta en el 50% de los casos en un plazo de 5 años. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia renal? Pues los niños menores de 1 año o mayores de 12 años, pacientes que cursan con hematuria macroscópica, hipocomplementemia, hipertensión arterial, falla renal en ausencia de hipovolemia, historia de una causa secundaria o que el paciente tenga historia de córtico resistencia. ¡Gracias! 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 En cuanto al síndrome nefrítico recordemos que es la manifestación más frecuente de las glomerulonefritis. Esta tabla resume los mecanismos por los cuales se pueden generar glomerulonefritis. Hay glomerulonefritis mediadas por complejos inmunes, otras se han catalogado como pausinmunes, otras relacionadas con anticuerpos contra la membrana basal glomerular, otras relacionadas con anticuerpos IGG monoclonales y otras en las cuales hay una participación importante del complemento. Se debe tener en cuenta que la causa más frecuente de glomerulonefritis en pediatría son las posinfecciosas y de estas la posestreptocóxica. Pero a pesar de esto no se debe olvidar que hay un sinnúmero de etiologías bacterianas, virales e incluso hongos y parásitos asociados al desarrollo de este tipo de glomerulonefritis. En cuanto a la posestreptocóxica se calcula que se producen más o menos unos 450.000 casos anuales. La incidencia varía dependiendo de si se trata de países en vía de desarrollo o desarrollados de un 0.3 a un 9.3 por 100.000 niños. Los casos subclínicos son muy relevantes dado que la frecuencia de los casos subclínicos puede ser 3 a 4 veces mayor comparado con los casos que tienen una clínica florida. Los serotipos o las cepas del estreptococo del grupo A relacionados con faringitis y piel son diferentes. En faringitis se han establecido que son los serotipos 12, 1, 4 y 25 y los que originan usualmente infecciones en piel 49, 2, 42, 56, 57 y 60. El 6% de los pacientes con nefritis postestreptocóxica tienen un antecedente de infección en piel en tanto que el 16% no tienen esta clase de antecedente. Los dos antígenos relacionados con la generación de la enfermedad son la plasmina asociada a nefritis y la exotocina pirogénica estreptocóxica B y hay tres teorías involucradas en el mecanismo de la formación de los complejos inmunes que finalmente afectan la función del glomerul. Por una parte se cree que puede existir una formación de complejos inmunes circulantes que luego se depositan en el glomérulo. La segunda es la formación de complejos in situ debido a que los antígenos se depositan en el glomérulo y posteriormente se une allí un anticuerpo. Y la tercera teoría hace referencia a que algunos antígenos del streptococo son similares a los componentes de la neurona basal glomerular, lo que genera un mimetismo molecular y por ende una reacción cruzada de anticuerpos con la subsecuente formación de complejos en el glomérulo. La teoría que más probablemente se acepta es la que corresponde a la formación de complejos in situ. Después de esto lo que se genera es un depósito de complemento, activación del mismo, infiltración leucocitaria, proliferación de células mesangiales, los leucocitos que más se infiltran son los polimorfos nucleares y finalmente esto conlleva a una reducción de la filtración glomerular a retención de sodio y agua con la subsecuente sobrecarga hídrica. Típicamente esta condición afecta a niños entre los 4 y los 12 años, es raro en menores de 3 años por lo que estos no están tan frecuentemente colonizados por este germen y también es muy rara en mayores de 18. Usualmente hay un periodo de latencia de 1 a 2 semanas luego de la faringitis y de 3 a 6 semanas luego de la infección en piel. Esta gráfica resume el comportamiento de cada una de las manifestaciones de la enfermedad. La hematuria macroscópica al igual que los edemas y la hipertensión arterial usualmente ocurren hasta 10 días de haberse generado el síndrome nefrítico. En tanto que la hipocomplementemia por su parte puede generarse incluso antes de la manifestación del síndrome nefrítico está presente en más del 90% de los pacientes y usualmente permanece esta alteración hasta por 8 semanas luego de haberse generado la enfermedad. Los astos que son elementos importantes para confirmar el antecedente de infección reciente y típicamente se elevan a la primera semana de la infección, luego hay un pico al cabo de la tercera a la quinta semana y otros antígenos del streptococco del grupo A como el antidenasa se eleva usualmente al cabo de la segunda semana de haberse generado la infección con un pico de 6 a 8 semanas. La hematuria microscópica puede persistir en el tiempo, inclusive hay reportes de hematuria microscópica hasta dos años posteriores al desarrollo de la enfermedad. El cultivo faringio y las pruebas rápidas para detectar streptococco solo son positivos en el 20 al 25% cuando son hechos al momento en el que aparece el síndrome nefrítico. Estos tienen limitaciones, tienen una sensibilidad de 73 y una especificidad de 93%. Una de las limitaciones es que no se miden de manera seriada por lo que al momento de medirse es probable que no haya hecho un pico, lo cual podría generar una alta tasa de falsos negativos. No sirven en infección en piel, lo cual también podría generar falsos negativos y son elementos que pueden durar elevados hasta en fase de convalescencia. Por otra parte, el antidenasa tiene una sensibilidad de un 71 y una especificidad de 93%, sirven en pioderma y mejora usualmente su sensibilidad si se usa en combinación con los astos. El incremento permite diferenciar otros tipos de glomerulonefritis. El programa, si hay trombocitopenia o anemia, también permite pensar en otras causas de glomerulonefritis. En los electrolitos es muy frecuente encontrar hiponatremia, dilucionar la hipercalemia y la fracción excretada de sodio típicamente es inferior al 1%. Para los nitrogenados, es muy importante chequearlos, dado que si hay una elevación mayor al 50% con relación al basal, se deben medir por lo menos cada 12 horas, dado que el paciente podría estar cruzando con una glomerulonefritis rápidamente progresiva que amerite la intervención o la implementación de medidas adicionales de carácter urgente. La biopsia renal solo está indicada ante pacientes que tienen, por ejemplo, hipocomplementemia C4, que además han hecho síndrome nefrótico asociado. Si el paciente ha tenido una rápidamente progresiva, tiene menos de dos años, cuando hay manifestaciones extrarrenales o si los síntomas se han resuelto o no se han resuelto dentro del plazo esperado. Es decir, que la reducción de la filtración glomerular y la hipertensión se prolongue más allá de dos semanas, la hipocomplementemia vaya más allá de 12 semanas, la proteinuria persista más allá de 6 meses y la microhematuria exceda los 18 meses. En la luz, como se veía en la gráfica anterior, básicamente lo que se observa es un incremento de la celularidad del capilar glomerular y en la microscopía electrónica, el hallazgo patonocomónico corresponde a la presencia de depósitos de complejos inmunes en los espacios subepiteliales denominados comúnmente como jorobas. Esa gráfica resume entonces cómo las glomerulonefritis se pueden asociar con reducción o no del complemento sérico. Por ejemplo, las vasculitis asociadas a ANCAS, el síndrome de Wood-Basture, el síndrome de Alport, la púrpura de Geno-Chon-Lane, la nefropatía por IGA, usualmente tienen un complemento normal, a diferencia de la nefritis Shunt o la nefritis lúpica que tienen niveles de C3 y C4 bajos, en tanto que la posinfecciosa posestreptocóxica, la glomerulonefritis por C3 y la enfermedad de depósitos densos pueden tener característicamente un C3 bajo y un C4 normal. En cuanto al manejo del síndrome nefrítico, los antibióticos realmente se reservan para el episodio agudo de infección. Es muy controvertido si realmente son eficaces a la hora de prevenir la aparición del síndrome nefrítico o de modificar su curso. El manejo de la hipertensión y los edemas se hace pues dado su origen fisiopatológico mediante la restricción de sodio, usualmente el sodio se restringe a 1 o 2.000 equivalentes por kilogramo de peso al día y la restricción de agua. Se pueden usar diuréticos tiacídicos o de ASA, teniendo en cuenta que los diuréticos tiacídicos son menos efectivos si la filtración glomerular es inferior a 30. Se deben evitar ahorradores de potasio por el riesgo de hipercalemia. Si la presión arterial no logra controlarse, se pueden adicionar calcio antagonistas o beta bloqueadores, vigilando cuando se usan calcio antagonistas la posibilidad de que se empeore la retención hídrica y cuando se usan beta bloqueadores, vigilando que no aparezca hipercalemia. En cuanto a los IECAS o los ARA2, estos pueden usarse con mucha precaución debido al riesgo de una mayor reducción de la filtración glomerular y a un empeoramiento de la hipercalemia. El uso de estos dos se ha sustentado dado que, a pesar de que por la fisiopatología puede haber una reducción de la actividad del sistema reina de hipotensina aldosterona intrarrenalmente, por la reducción de la perfusión glomerular puede haber un incremento de este sistema. La diálisis claramente se reserva para pacientes con sobrecarga o hipercalemia intratable o cuando hay una elevación severa del nitrógeno ureico. ¿Qué decirle a la familia del paciente con síndrome nefrítico? Lo primero es que rara vez recurren. Se han reportado recurrencias, especialmente en infección cutánea. A 15 años, tan solo el 3% pueden persistir con hipertensión arterial, el 3.1% con proteinuria, el 6.3% de maturía microscópica y menos del 1% hacen enfermedad renal crónica con reducción de la filtración glomerular. Tener en cuenta que cuando el paciente debuta con proteinuria masiva en la fase aguda y o hay una presentación rápidamente progresiva, el pronóstico se ensombrece. Entonces, ¿qué preguntas le ayudan al clínico a establecer si el paciente tiene un síndrome nefrítico o nefrótico o si el paciente tiene una enfermedad primaria o secundaria que merite biopsia e intervenciones adicionales? Lo primero es, ¿cuáles son las manifestaciones predominantes? Recordemos que en nefrótico son proteinuria nefrótica y polbuminemia, en tanto que en nefrítico la hematuria, que está presente en el 100% de los casos, la reducción de la filtración glomerular y la hipertensión. Segundo, ¿qué edad tiene el paciente? En el caso del nefrótico, característicamente tienen entre 1 y 12 años, en tanto que en nefrítico 4 a 12 años. Si el compromiso es sistémico o limitado al riñón, en nefrótico primario usualmente es limitado al riñón al igual con lo que ocurre en el síndrome nefrítico. ¿Cómo está el complemento? Claramente, en el síndrome nefrótico es normal, en el nefrítico debido a cromonefritis posinfecciosa, el C3 puede estar bajo o caractérnicamente puede estar normal. Si el curso es agudo o crónico, usualmente esas entidades son de un curso agudo. Y ese es un ejemplo claro. Supongamos que tenemos un varón previamente sano, de 6 años, que consulta por la aparición de EMA, tiene una presión arterial normal, el uroanálisis revela proteinuria, más de 300 miligramos por decilitro y en el sedimento hay más de 50 nitrocitos por campo. Los nitrogenados tienen una creatina de 0.8, conociendo que la basal era de 0.5, un nitrógeno ureico de 35, una albúmina acérica en 1.5 y un complemento normal. Resolvamos las preguntas. ¿Cuáles son las manifestaciones predominantes? Claramente en este paciente lo que más predomina es la proteinuria nefrótica y la hipoalbuminemia. Aunque hay hematuria, recordemos que es más probable tener síndrome nefrótico con hematuria microscópica que síndrome nefrítico con proteinuria en rango nefrótico. Por tanto, este paciente tiene un síndrome nefrótico. ¿Cuál es la edad del paciente? Está entre 1 y 12 años, lo cual apunta más a un nefrótico primario. El compromiso es limitado al riñón, el complemento está normal y es un curso agudo. Es decir, que este paciente muy seguramente cursa con un síndrome nefrótico primario. La elevación de la creatinina en este paciente puede deberse a una reducción del volumen intravascular. Es decir, que es probable que estemos frente a un paciente con un nefrótico hipoalémico, en el cual se debe tener mucho cuidado con la restricción de líquidos y con el uso de diuréticos en monoterapia. Este segundo caso corresponde a una mujer de 14 años que consulta por artralgias, fiebre, tiene una presión arterial normal, el uranálisis revela proteínas de 100 mg por decilitro y en el sedimento hay 100 eritrocitos por campo. Tiene una creatinina sérica de 1 con una basal de 0.8 y un boom de 35. La albumina sérica está en 3 gramos por litro, el complemento tiene un C4 bajo y además se ha documentado anemia y trombocitopenia. Respondamos las preguntas. ¿Cuáles son las manifestaciones predominantes? En este caso, la hematuria y la reducción de la filtración glomerular. ¿Qué edad tiene la paciente? Más de 12 años. Esto indica que estamos frente a una paciente que muy probablemente tiene un síndrome nefrítico atípico porque se presenta en una niña que tiene más de 12 años, lo cual hace pensar que se deben descartar causas secundarias. ¿El compromiso está limitado al riñón? Claramente no porque es una paciente que tiene artralgias, anemia y trombocitopenia, es decir, tiene un compromiso sistémico. El C4 está bajo y es un evento agudo, es decir, que en esta niña es obligado descartar causas secundarias como lo es el caso, por ejemplo, de un aglomerulonefritis mediados por complejos inmunes tipo nefritis glúpica. De esta manera damos por terminada esta revisión de síndrome nefrítico. Espero haya sido del agrado y gusto de todos ustedes. Muchas gracias.